Las milices volumen 1. De autor anónimo. Audiolibro 8 de 11. Prodigio de los prodigios. En aquel instante trajeron un juego de ajedrez, y el rey me preguntó por señas si sabía jugar y a jugar, contestándole yo que sí con la cabeza. Y me acerqué, coloqué las piezas, y me puse a jugar con el rey. Y le di mate dos veces. Y el rey no supo entonces qué pensar, quedándose perplejo, y dijo. Si éste fuera un hijo de Adán, habría superado a todos los vivientes de su siglo. Y ordenó luego a Leunuco. Ve a las habitaciones de tu dueña, mi hija, y dile. Oh mi señora. Venid inmediatamente junto al rey, pues quiero que disfrute ante espectáculo y vea un mono tan maravilloso. Entonces fue Leunuco, y no tardó en volver con su dueña, la hija del rey, que en cuanto me divisó se cubrió la cara con el velo, y dijo. Padre mío. ¿Cómo me mandas llamar ante hombres extraños? Y el rey dijo. Hija mía, ¿por quién te tapas la cara, si no hay aquí nadie más que nosotros? Entonces contestó la joven. ¿Sabe, oh padre mío? Que es mono es hijo de un rey llamado Marus, y dueño de un lejano país. Este mono está encantado por el Efric Georgirus, descendiente de Eblis, después de haber matado a su esposa, hija del rey Agnambus, señor de las Islas de Ébano. Este mono, al cual crees mono de veras, es un hombre, pero un hombre sabio, instruido y prudente. Sorprendido al oír estas palabras, me preguntó el rey. ¿Es verdad lo que dice de ti mi hija? Y yo, con la cabeza, le indiqué cómo era cierto, y rompía a llorar. Entonces el rey le preguntó a su hija. ¿Por qué sabes que está encantado? Y la princesa contestó. Oh padre mío. Siendo yo pequeña, la vieja que había en casa de mi madre era una bruja muy versada en la magia y me enseñó este arte. Más tarde me perfeccioné en él, y aprendí más de ciento setenta artículos mágicos, de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del caucaso, y convertir en mar esta comarca y en peces a cuantos la habitan. Y el padre exclamó. Por el verdadero nombre de Alá sobre ti, oh hija mía. Desencanta a ese hombre, para que yo le nombre mi vizir. ¿Pero es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase? Desencanta inmediatamente a ese mono, pues debe ser un joven muy inteligente y agradable. Y la princesa respondió. De buena gana y como homenaje debido. En este momento de su narración, Estcharazada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la catorce noche ella dijo. He llegado a saber, oh rey afortunado. Que el segundo Saalud dijo a la dueña de la casa. Oh mi señora. Al oír la princesa el ruego de su padre, cogió un cuchillo que tenía unas inscripciones en lengua hebrea, trazó con él un círculo en el suelo, escribió allí varios renglones talismánicos, y después se colocó en medio del círculo, murmuró algunas palabras mágicas, leyó en un libro antiquísimo unas cosas... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.